Esta es una vista panorámica del hermoso pueblo de Tenguindín, el pueblo natal, y estamos haciendo un recorrido por la zona del boulevard. De pronto uno que otro por ahí se para porque ya, como dicen, ya no quiere caminar, pero al ratito caminará. Esto es el boulevard, la carretera, hacia Zamora y todas las demás ciudades que se van conectando. Allá enfrente tenemos una moderna unidad habitacional que se llama Lomas de Tenguindín. Es un complejo muy bonito, un complejo, como decía, habitacional, donde vive muchísima gente por ahí. Y me supongo que todavía tienen lotes para vender, etc. Ya hay muchas casas construidas, muy bonito, por cierto. Y esta es la Escuela Federal, Escuela Secundaria Federal General Francisco J. Música Pública, nacido aquí en Tenguindín, Michoacán. Un hombre muy importante en nuestro país. Un hombre que fue prácticamente asesor intelectual, podríamos decir, de Lázaro Cárdenas. Y para allá estamos. Aquí está la entrada a este centro escolar. Entonces, si podamos entrar, pues ya lo estamos haciendo. Ojalá que no nos vayan a tirar con piedras o que alguien vaya a protestar. Pásale, pásale. ¿Se puede? Sí, pásale. Muy bien, adelante. Pásale. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí andamos. ¿Qué? ¿Aquí tú te encargas de algo? Perdón. Soy el director. ¿A tú eres el director? Ah, casi nada. Nada más que para no estar de ocioso en la casa y que nos un ratito en vacaciones. Me parece muy bien. Hoy no hay clases. Hoy no hay clases. Hasta el 8 de enero entramos. Perfecto, ya desde luego estamos en vacaciones. Así es. Semana de festejos, el fin de año y demás. ¿Y cómo, qué me puedes decir de esta unidad? Pues, dicen las malas lenguas que somos de la región. Sí. La mejor escuela de educación pública que hay en la región. Qué bueno. Este, algo que nos ha dado un plus en cuanto a nuestro prestigio ha sido que no participamos en movilizaciones. Somos 100% institucionales y eso es algo que la gente de otras comunidades, incluso de comunidades que sí hay secundarias, ejemplo Santa Clara, Tacatscuaro, Tocumbo, Tarecuato, La Cantera, nos han mandado a sus hijos para acá, han confiado en nosotros por ese hecho. Y, pues, conforme han pasado los años, hemos, hemos esforzado por ser una de las mejores escuelas y poco a poco hemos sido teniendo logros importantes. Este, uno de ellos es que durante ese ciclo escolar, durante muchos años, se ha buscado tener un promedio aceptable en cuanto a rendimiento académico de los muchachos y siempre se había tenido como meta llegar a un ocho. Al ocho era nuestra meta. Perfecto. Y en los dos periodos que hemos ya cursado de este ciclo escolar, nuestro promedio como escuela ha sido de 8.1, o sea, se ha superado la meta y hemos estado trabajando en comunicación con los maestros para que esa meta se siga logrando. Algo importante que hemos implementado como escuela ha sido un club sabatino de nivelación académica en la cual aquellos alumnos que durante la semana, pues, no se pusieron las pilas en la entrega de algún trabajo, en la entrega de alguna tarea, pues, están siendo, están viniendo a esos clubes sabatinos de nivelación y están cumpliendo con las tareas que en su momento no realizaron y los maestros les dan un valor a esas tareas. Es interesante, hay dos factores importantes. Todo lo que has dicho es muy importante. Lo que primero mencionaste me parece extraordinario, que no haya, no es que esté yo contra las marchas ni que olvidemos que hay un derecho inanileable del de expresión. Pero ciertamente algunas marchas se sobrepasan y no cumplen con su cometido y trastornan la vida de las ciudades. Esa es una cosa importante. La otra, pues, el nivel académico, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos en el entendido de que la lucha se tiene que dar, porque hay muchas situaciones que desafortunadamente el gobierno, en las que desafortunadamente el gobierno ha posicionado nuestros derechos como trabajadores de la educación, desde nuestro punto de vista, pero hay formas de poder establecer lazos de comunicación con el gobierno para que esas situaciones que se han suscitado, pues, no sean tan graves para nosotros como trabajadores de la educación. Me parece muy bien. Así es. Pues, te agradezco mucho esta breve charla. Pásale, pásale para que le dé una vuelta a la secundaria. Vamos a dar una vueltita, si me puedes mostrar algo ahí adelante. Ahorita, pues, está solo, a lo mejor hasta descuidado, porque, pues... Pues, se entiende, se entiende. Vamos a dar un pasito por ahí. Sí, pásale, pásale. Claro que sí, voy a... Bueno, estamos aquí con el director de la escuela secundaria federal. General Francisco J. Mujica. Sí, estamos viendo un espacio que en el futuro pudiera convertirse, según me acaba de decir él, en un auditorio, ¿no? ¿Centro de convenciones? Un espacio de usos múltiples donde haya de todo, ¿no? Así es. Para entretenimiento, para la cultura. ¿Cree que sea posible eso? Si nos impulsa la autoridad, sí, ahorita ya estamos recibiendo, pues, un apoyo importante por parte del director de urbanismo y obras públicas, de obras públicas, más bien. Ya urbanismo ya lo independizaron. El arquitecto Jesús Adalberto Martínez Quintero, y él ya hizo el proyecto. Ya por ahí visitaron a un senador o un diputado, no recuerdo qué cargo tiene, a Raúl Morón, ya este, el diputado, o el funcionario, ya tiene conocimiento de este proyecto. Y es un proyecto, se trata de un auditorio intermunicipal, pero en el cual, pues, nos vamos a ver beneficiados dos escuelas, la secundaria y el bachilleres. Y también tendría, habría apertura para que lo pudiera utilizar toda la población. Ah, sí, es muy magnífica idea. Sí, es un espacio muy grande y tendríamos hasta espacio para estacionamiento. Sí. Y no han hecho ni siquiera un croquis, una... Sí, ya está hecho. ¿Sí? Sí, ya cuenta con él el arquitecto de obras públicas. Ojalá lo pudiera yo ver para... Sí. Y ojalá que se realizara, ¿no? También espero verlo. Digo, no creo que se realizara, en los hechos, ¿no? En la realidad. Sí, acá lo que estamos viendo al fondo es... Bachilleres. Bachilleres, muy bien. Todo es parte del complejo, ¿no? O está en... Está independizado, ahí está la malla ciclónica. Ah, está independizado. Sí. Ok. Aunque aquel terreno también era parte de la secundaria. Oh, ok. En su momento, don Antonio Pardo fue bondadoso, regaló un terreno muy grande para la secundaria. Qué bueno. Pero, pues, era un espacio que no se utilizaba. Sí. Realmente no se utilizaba y cuando hubo necesidad de construir un colegio de bachilleres, pues, fue el espacio apropiado para que se pudiera realizar y se le está dando un uso adecuado. Y es lo que queremos realizar con este terreno, darle un uso adecuado mediante la construcción de un centro de convenciones. Perfecto, pues, me parece una magnífica idea. Y tendría una entrada hermosa a este centro de convenciones porque el acceso sería por este lado. Ajá. Y aquí, pues, ahora en vacaciones me he estado dando la tarea de ir limpiando. Es un área reforestada. Sí. Y la idea es que sea un mini bosque. Claro. Que sea la entrada al centro de convenciones. Entonces, sería un espacio muy bonito. Maravilloso. Me has platicado muchas cosas. Me has mostrado las instalaciones. Las hemos visto y las vamos a seguir mostrando más adelante. Ahorita, en este momento, nos detuvimos aquí porque estábamos hablando de la basura. Ajá. Y hay algunas historias que parecen increíbles, ¿no? Sí. Pero para no abordar tanto su tema, pues, quise de todas formas ver y escuchar de él cuál es el proyecto que tienen para este espacio. Me parece muy importante. El señor Ayala es el director aquí de la escuela. Así es. Así es. Muy bien. En la secundaria. Muchas gracias por la información. No, pues, gracias a usted. Muy interesada. Ya haremos otros reportajes. Sí. Ya cuando esté limpio, venimos y... Para que vean la... Bueno, sabía que le tienes amor a todo esto porque ahorita estás en tu día libre, ¿no? Sí. Pero para no estar de ociosa ahí en casa. Haces muy bien. La ansiedad es la madre de todos los vicios. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante con... Vamos. Muy bien. Gente que salga de Tingüindín a estudiar a otras instituciones son... De un 100%, les estaríamos hablando de un 1%. Es muy poca la gente que sale de Tingüindín. Me decías del aprovechamiento de los muchachos que a nivel regional están en un buen nivel. Es decir, el promedio es mayor que en otros lugares en cuanto a, pues, resultados en la educación, en lo que aquí se estudia, vaya. Así es. Entonces, que se nota, es notorio, ¿no? Sí, es notorio y... Y, pues, los papeles lo dicen. Sí. Un promedio que siempre habíamos estado buscando era un 8, le digo. Sí. Y en los dos últimos periodos, lo que va de este ciclo escolar, nuestro promedio ha sido 8.1. Entonces, ha sido un avance notorio. Pero mucho es el esfuerzo que están imprimiendo los maestros. Sí. Y también ese programita que empezamos a trabajar. Ah, perfecto. Club Sabatino de Nivelación Académica. ¿Esto empezó a funcionar? ¿En qué año me decías? ¿Lo del club? Sí. Este ciclo escolar. Ok. Ya lo habíamos echado a andar en el 2012, 2013. Ajá. En aquel entonces lo trabajamos un servidor. Ajá. Y lo trabajó otro maestro que se llama José Manuel Espinosa. ¿De aquí? ¿Oriendo de aquí? Sí, es de aquí. ¿Cuántos de Tingüindín hay como maestros? Hijo de su madre, han de ser unos 20. Ya con eso de la reforma educativa, llega gente de todos lados. Sí. Y poca gente ya de aquí de Tingüindín. De aquí de Tingüindín. Sí. Todo muy interesante, muy bonito, sobre todo, que es de gran utilidad para la sociedad, para nuestro pueblo, la educación de los jóvenes, etc. Aquí estamos viendo un mural. ¿Me decías de quién es este mural? Donaldo Pulido. Ah. Hijo de Roberto Pulido. Muy bien. Y la idea es que los que tengan talento vengan y expresen, ¿no? Así es. Se parece muy bien. Yo le veo mucho futuro a este muchacho. Mucho, mucha intuición, mucha... Así es. ¿Verdad? Muy colorido el mural. Ajá. Obviamente es Zapata. Zapata. Muy bien. Y este... Allá hay una cancha también que decías que ha venido como a suplir a las canchas de fútbol. Sí, ya las canchas grandes de fútbol, ya no les llaman la atención a los muchachos porque... Pues aquí hacen retas de siete, de cinco, de seis, de siete. Sí. Tipo... Es fútbol siete el que practican aquí. Ah, perfecto. Y... Pues ha venido a suplir las canchas antiguas, las tradicionales. Ay, mire. Sí, ya no les llama tanto la atención la cancha grande de fútbol. Ajá, qué bueno. ¿Este es algo conmemorativo del... Sí, del 50 aniversario. Pues vamos a ver. Y ya tiene su historia, ¿no? Sí. Sí, hay un proyecto con él que me sugirió que a veces colaboro y con todo gusto la idea. Pues un recordatorio, un documental, un testimonial de los que iniciaron este tipo de... ¿De don Jesús para Fox? Sí. Sí. ¿De cientos de objetivos? Sí. ¿Todos ellos fueron los...? Las personas que empezaron a echar a andar el proyecto de la secundaria. Ah, perfecto. Hace 52 años ya. Ya la mayoría ya... Ya no están, ¿verdad? Sí. Pero todavía está don Jesús. Don Jesús todavía. Pues a ver si nos toca la suerte. Hay que hacer el trabajo de documental. Sí, claro. Sería muy interesante a ver si entras la oportunidad de que esté aquí yo. Sí. Hacer algo y de todas formas es importante que se haga y para que quede como un testimonio. Así es. Pues muy bonito, muy bonito. Mira aquí. ¿No has descuidado también la cuestión de las flores, de la decoración natural? Ha estado... ¿Verdad? Me decías que hay una plaga. Hace descuidado. Hay una plaga. Hay una plaga de hormigas. Una plaga de hormigas. Esperando lata y... Qué barbaridad. Estos arbolitos, los tabachines, los platamos ahora en las aguas. Sí. Y miren cómo los dejan. Los espelucan por completo, pero hemos ido trabajando ahí poco a poquito para... A ver si se logran. Sí, lo único malo es no hacer nada. Sí, así es. Pero qué bueno, yo me doy cuenta que tú estás muy atento a todo lo que hace falta. Dentro y fuera de las aulas, ¿no? Te felicito por esa labor. Nos dijeron que pudiéramos apoyo a Sanidad Vegetal. ¿A quién? Sanidad Vegetal. Ok. A ver si nos apoyaban con recursos económicos para hacer la mejora de todos los jardines. Ponerles pasos. Claro. Ponerles pasito y en eso estaremos regresando de vacaciones. Esta pared descolorida que tenemos aquí, ahí va a ser un mural del maestro Alfredo Ábalos. Ah, me parece. Me parece muy bien. Sí, ya tiene el proyecto. Ah, qué bueno. Va a iniciar yo creo el martes, sí, Dios mío. Ah, qué bueno. El martes 2 de enero. Saludo a mi amigo Alfredo. Muy talentoso, muy querido aquí en Trabajos. Claro, qué bueno que colabore. Siempre ha colaborado con cosas. Alfredo es un hombre bueno. Siempre ha colaborado, ¿verdad? Así es. Pues ya nos vamos a despedir. Este, ya nada más, si gustas, enviar algún mensaje final y algún saludo con tu nombre y a las personas que quieras agradecerles. Pues muchas gracias por la visita. Fue una visita inesperada. Me agarró trabajando. Sin bañar. No, bañado sí. Me agarró trabajando en un área que a lo mejor no domino mucho, pero le estamos echando ganas en el cuidado de las plantas. Y, pues, bienvenidos cada vez que quiera venir aquí. Aquí es bienvenido. Claro que sí, con todo gusto. Nombre completo. Miguel Ángel Ayala Martínez, director de esta gran institución. Muchísimas gracias. Sale, que esté bien. Muchas gracias. Desde Tinguindín, Michoacán. Cosas interesantes, cosas bonitas. Que ojalá les recuerden y les ilustren de Tinguindín actual. Hasta pronto.